¡Bienvenido a Arizona Cendillo! Cuando yo he estado editando talleres, presentando obras, dirigiendo obras en otros países, está Santa Elena, mi tierra, porque yo soy sillonero honorario. La más importante distinción que he tenido en mi vida, por lo artística, por lo musical y por la calidez de mi gente de Santa Elena. Hoy es un día en que termina una etapa muy importante de mi vida y empieza otra, o sea que comienzo a vivir de nuevo. Todo esto queda en mi corazón y en mi mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!